El hijo del palenque Me cubrí ese mantón azul bendito Que la virgen de San Juan entrego a todos sus hijos Yo he vivido mi vida en los palenques Entre ferias y gallos de pelea Fue mi padre un gallero muy valiente Y mi madre también con hermosa caponera Soy por eso el hijo del palenque Y vivir entre los gallos me fascina A los machos le pido yo a la gente Que si mueran un palenque de favor Se me sepulte en una esquina Tinta roja que corre por mil venas Que se usó para hacer este corrido Me perdonan si es que está mal escrito También este se escribió con toma de un gallo frío En amores y en gallos me he perdido Y también me gusta la bravata Alguien dijo Jalisco nunca pierde Y cuando esto le sucede Cuídense Porque el último arrebatá Eso, por ahí que hicieron ustedes El hijo del palenque Muchas gracias Sus amigos supremos del norte